Es de conocimiento público que durante la administración anterior la seguridad pública se deterioró gravemente. Por eso estamos atendiendo las causas de la violencia. Además, tenemos más y mejor policía, capacitada con mejores prestaciones y más cercana a la gente. Con inteligencia redujimos cerca del 50% los delitos de alto impacto. En la Ciudad de México, con justicia, la transformación avanza. Claudia Sheinbaum, Tercer Informe. ¡Gracias!